Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúcula Con los ejércitos de ventral, los duros niños de una tinta se leen Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desquilan, hallando fraude a nuestro alrededor Verás que... Y yo conozco ese lugar donde todos se la creen Yo conozco la salida de emergencias que nos salvarán De tu nombre en las paredes Y yo conozco ese lugar donde todos se la creen Si se que esperas no podes dormir 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 Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Nena, aquí en Mar del Plata hay tantas camas a nuestro alrededor Y yo conozco ese lugar donde todos se la creen Y yo conozco ese lugar donde todos se la creen Y yo conozco ese lugar donde todos se la creen Y yo conozco ese lugar donde todos se la creen Y yo conozco ese lugar donde se la creen Y yo conozco ese lugar donde se la creen Y yo conozco ese lugar donde se la creen Y yo conozco ese lugar donde se la creen Y yo conozco ese lugar donde se la creen Y yo conozco ese lugar donde se la creen Y yo conozco ese lugar donde se la creen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Marte el Plata ¡No caeré en la trampa! ¡Llámame pronto! ¡Acertijo y tomájo el agua! ¡Ay! ¡Si algo se ve! Calmaré mis sedias Con los fiertes Rasgaré mis medias Signos Mi parte incendia Bajo una luna hostil Signos Signos Uniendo frisuras Figuras sin definir Signos Signos Sinos, mi parte insegura, bajo la luna oscila. Sinos, sinos, uniendo mis señales, figuras sin temer. Sinos, sinos, uniendo mis señales, figuras sin temer. Sinos, sinos, uniendo mis señales, figuras sin temer. 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 Sinos, uniendo mis señales, figuras sin temer.